Shakira lo hizo en Alemania 2006, en Sudáfrica 2010, antes lo había hecho Ricky Martin en Francia 98. Las estrellas latinas generalmente son demandadas para presentarse en la parte artística de las jornadas inaugurales e interpretar las canciones de la Copa del Mundo. Para este torneo, para esta cita en Rusia, hay varios que se quieren apuntar. Como ya es costumbre, la música en la Copa del Mundo la apuntarán los latinos. Esta vez, el escogido sería Maluma. El colombiano ya se encontraría trabajando en una canción que animará la apertura o clausura de Rusia 2018. El cantante de Trat, Bad Bunny, sería su acompañante. Shakira también tendría grandes posibilidades de interpretar el hit del mundial. La colombiana ya estuvo presente en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Con menos fuerza, pero también se habla de J Balvin y Ricky Martin, quien ya interpretó la canción de Francia 98. Además de los latinos, la norteamericana Lady Gaga también estaría en el bombo de los artistas que postulan por ser los intérpretes de la canción de Rusia 2018.